un fracaso total del gobierno eso es lo que hemos visto con la estrategia que hicieron hace algunos días para intentar salvar a la prueba pero que no les ha funcionado bien porque en gran medida el mismo sector del gobierno como también de la izquierda más dura el frente amplio como el partido comunista y los ex constituyentes están rechazando este acuerdo de reformas a la nueva constitución diciendo que en la práctica esto no va a ocurrir porque de todas maneras no habría los votos para hacerlo porque el mismo sector del gobierno no lo quiere realizar y eso se ha en medio también de duras peleas con los socialistas que se están peleando también con la izquierda más dura eso es lo que estamos viendo al mismo tiempo que el poder judicial se empieza a notar su politización porque están empezando a ver sanciones a numerosos jueces que se están declarando a favor del apruebo el rechazo cuando no deberían dar esa opinión y un escándalo que no se está hablando lo suficiente es como la coordinadora arauco mayeco el grupo terrorista que ataca en el sur de chile especialmente en la araucanía en la región del bio bio reconoció que roban madera algo que se hablaba hace mucho tiempo para con ese dinero financiar su compra de armamento militar y continuar con su lucha guerrillera todo eso lo vemos a continuación pero antes quisiera agradecer a los suscriptores marco c figueroa l y hdmi 737 que se obtuvieron los suscriptores más recientes es decir hacer un aporte voluntario único al canal a través de flow así que muchas gracias se los agradezco mucho gracias aportes como el suyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente así que según ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por flow o por criptomonedas o un aporte mensual por pecho o por la comunidad de youtube puedes ir a hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo y también pueden apoyar este programa comentando dando like y compartir este vídeo en sus redes sociales hace algunos días vimos como el gobierno de boric anunció este gran acuerdo en colaboración con los partidos del gobierno el frente amplio socialista la centro izquierda y los comunistas para intentar salvar a la prueba como haciendo en la práctica un gran acuerdo general comprometiéndose hacer una serie de reformas de cambios a la nueva constitución para esa manera que ganes fuerza el aprobar para reformar y ganar votos ya que en todas las encuestas el rechazo va ganando ahora en gran medida ya vimos este acuerdo que no tenía muchos cambios en realidad en gran y tratan de decir que en realidad iban a aclarar las cosas y que muchos de los elementos que supuestamente era modificar era más bien una supuesta aclaración no cambiar el fondo y otras áreas era simplemente casi reconocer que las críticas que le había hecho el rechazo eran ciertas y que iban a modificar la constitución para que esas cosas no volvieran a ser un problema pero esto ha tenido numerosos problemas porque porque ya han aparecido sectores importantes de la prueba diciendo que no van a cumplir eso no les interesa por ejemplo daniel sting o el conocido constituyente que forma votado dentro de la convención dijo que hay que concentrarse en una prueba sin condiciones que no está de acuerdo con este gran plan podemos ir del gobierno para modificar la nueva constitución que eso no lo va a apoyar tiene algo de influencia porque una figura importante dentro de la prueba y que no cree que el rechazo vaya a ganar que hay que empujar la constitución tal como está en la misma dirección vemos el caso de jorge sharp alcalde de valparaíso que dice que en realidad que esto es un gravísimo intento de suplantación de la voluntad popular y que no hay que modificar nada la constitución que la nueva constitución es perfecta con sus amarras constitucionales pero eso no se queda ahí porque no son sólo ex constituyentes no son sólo alcaldes sino que dentro incluso del poder político del frente amplio se reconoce que no quieren cambiar nada por ejemplo juan ignacio la torre que el presidente revolución democrática el partido más grande del frente amplio y que también es senador dice que la definición que han tenido en el frente amplio fue que no había que cambiar no había que tocar el corazón del proyecto constitucional entonces incluso esas promesas de reforma en realidad es para ellos simplemente aclarar en la práctica no van a cambiar nada y lo han dejado súper claro en la práctica esto es simplemente un volador de luces un intento podríamos decir de venderle humo a la población para que crean que van a haber cambios de la nueva constitución que se van a modificar cuando en realidad no lo van a hacer no lo van a hacer y en realidad no es una sorpresa porque hemos visto tantas volteretas tantas mentiras y tanto cambio de opinión en el gobierno que no sería sorpresa que eso realmente sea así y en medio de todo esto estará viendo también por lo mismo más problemas con el partido socialista lo menciona por ejemplo el senador castro del partido socialista que ya con esto viene una pelea de poder porque los de la centro izquierda quieren modificar la nueva constitución si es que se aprueba y decir que el poder de la constituyente se acabó que el congreso ahora va a tener la facultad de hacer eso y que no les corresponde a la constituyente hacer eso y se están peleando por un tema de quién va a modificar o si no se va a modificar porque la centro izquierda en gran medida quiere hacer ese cambio pero la izquierda más dura no el tema es que con los quórums que hay de la nueva constitución que son un encadenamiento unos amarres constitucionales de dos tercios para cambiar las cosas o de cuatro séptimos pero con un plebiscito nacional es prácticamente imposible cambiar algo y con los votos del frente amplio el partido comunista bloqueando cualquier modificación a la nueva constitución esta es incambiable simplemente no se va a dar ninguna modificación real por eso están estas peleas y se nota que al final esto un intento de campaña electoral que no le ha servido mucho a boris porque el único que logró es que mucha gente no le creyera y que otros se dividieran dentro de su sector político porque no quieren que se cambie absolutamente nada pero esas luchas podríamos decir y divisiones que estamos viendo entre la por el rechazo a nivel político se están extendiendo también al poder judicial al mismo tiempo que está ocurriendo todo esto hemos visto como se ha empezado a sancionar a jueces que están manifestándose a favor de la prueba y del rechazo un poder judicial bien politizado hemos visto que hace tiempo se ha politizado bastante y eso es un problema porque se supone sabemos que eso siempre es mentira pero se supone que los jueces tienen que mantenerse neutro no dar su opinión política y aquí ya lo están empezando a hacer es una muestra la polarización del país como ya están empezando a tomar posiciones por lado y lado y están empezando a hacer sanciones por eso pero dentro de todo el escándalo más grande que hemos visto el día de hoy que se publica pero que no se está hablando lo suficiente son las declaraciones de héctor de youtube como lo informa canal 13 pero también lo informa ex ante y es que en un vídeo en el que él mismo lo dice y que justamente pueden verlo aquí en la descripción porque no vamos a poner esa parte por temas de derechos de autor pero se puede observar como héctor de youtube dentro de una charla que fue privada hace un par de meses y que ahora se filtró este vídeo menciona por un lado que reivindican la lucha armada que ellos no les interesa negociar con bodies que lo consideran de falsa izquierda que consideran los comunistas de falsa izquierda porque no son como la izquierda antigua que dice que ya no son el mismo nivel de la lucha revolucionaria y por otro lado que ellos reivindican y aceptan que están robando madera pero ellos dicen que no es robo sino que están reclamando la madera que usan para adquirir armamento militar que es para adquirir armas que es para tener y citó los fierros y los tiros que de esa manera pueden financiar su lucha armada revolucionaria con el robo de madera que hacen y que después venden la madera robada ahora también menciona que no son los únicos que hacen eso y que hay más que hay grupos entre menos que también lo hacen y se sabe que hay bastante corrupción también en la araucanía asociado a eso incluso había algunos condenados que están asociados a sectores de carabineros corruptos que también están vinculados a eso entonces no parecen ser los únicos que lo hacen pero sabemos que gran parte de la madera se roba por parte de ellos para después comprar con ese dinero ilegal armamento militar que hay bastante debate donde sale ese armamento no porque curiosamente al ejército y a carabineros se le pierden bastantes armas pierden de cara libre militar que me sospechosamente empiezan a llegar a manos de estos grupos guerrilleros no pero un reconocimiento bastante grave y lo curioso es que esto en la justicia no le hace nada el gobierno tampoco simplemente está ahí y están reconociendo que roban madera queman cosas le disparan a personas muere gente y no les pasa nada es impresionante casi a la impresión que el estado sea cómplice de estos grupos guerrilleros porque el ciudadano común corriente lo desarma lo castiga cuando intenta defenderse cuando intenta organizarse con sus vecinos para defender su comunidad dicen que esos son grupos que no pueden armarse que es inaceptable y después estos otros que atacan no les hacen nada prácticamente una complicidad e incluso muchos tienen cargos en el estado podemos ver el caso por ejemplo de juan pichún que es el vocero de la cam y bus y trabaja en la municipalidad de traigan en la araucanía o sea además de ser parte de grupos guerrilleros además de ser aquellos que atacan justamente que aplastan a personas los expulsan de sus propiedades de donde viven destruyen negocios trabajos hacen terrorismo y más encima tienen cargos en posiciones estatales porque al final si trabajan en municipalidades porque obvio que no trabajan en el mundo privado que ahí no les vería bien sino que están mantenidos por el estado sabe encima los subsidiamos con nuestro dinero vemos que este señor trabaja en una municipalidad o puede ser que son abiertamente parte de grupos terroristas son abiertamente personas que reconocen que roban madera que abiertamente reconocen que atacan personas que reconocen que le disparan a cosas que quieren hacer algo radical y reconocen además que tienen ideas radicales y de izquierda ellos incluso inspirados en el chavismo mario mami púpeñi y pulamien y chetá héctor que hay tu carrillanca vocero de una organización mapuche autonomista venimos del gual mapuche territorio ancestral mapuche y traemos el saludo de nuestra gente a esta parte la 23 de enero un bastión de lucha bolivariana revolucionaria y también extender el saludo a todo el pueblo venezolano que está con el proceso de hacer la revolución en esta parte sentimos la solidaridad sentimos la compañía ahí lo ven y aún así y aún así no pasa nada incluso tienen cargos en funciones estatales para que vean cómo el estado hace su complicidad con estos actos y que al final lo cuando pagamos nuestros impuestos se robó legalizado cuando estamos financiando el estado estamos financiando toda esta estructura monopólica y opresiva del estado que termina siendo cómplice de estas cosas es realmente vergonzoso pero que les parecen estas situaciones cómo se podrían solucionar todo eso comentenlo abajo y recuerden que pueden recomendar algún tema alguna noticia tanto de chile como otros países para otro vídeo nos veremos en el siguiente programa hasta luego un saludo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video